Vámonos con Mauro Hernández, Mauro Hernández, Mauro Hernández, Mauro Hernández El creador original del Mauro Hernández, Mauro Hernández Está cumpliendo con su programa 14 años Muchas felicidades Miquel Olen, gracias por el apoyo, gracias por lo que has hecho De verdad que bueno, pues seguir tanto tiempo al aire no es cosa fácil, es cosa sencilla Y sobre todo, lo más importante, que cada patrocinador tuyo tiene una rola Suena igual, pero siempre se queda grabada en nuestra mente Bien hecho, feliz cumpleaños, pásenla bien Javoncito Yagua, Mauro Hernández, Mauro Hernández, Javoncito Yagua No importa como la cantes, siempre sonará al lento Feliz cumpleaños